hola hola estoy en un pedido en la naturaleza miren qué bonito aquí estamos en las montañas de pandemias y aquí están unos amigos y ya el agua se empieza a congelar miren les voy a enseñar y empieza hacerse hielo al agua piensa que les voy a dar de comer pero miren qué bonita vista ay qué bonitos está súper helada les voy a enseñar alrededor aquí estamos rodeados de puras montañas cuidado papá te va a resbalar no niños te caíste aquí cuando es tiempo de que cae nieve este laguito se pone todo frizado y todo esto lleno de nieve todo blanco 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 está haciendo frío está haciendo frío pero así es estamos en las afueras de mi pueblo aquí en California en pandem un lugar lleno de montañas de río sin agua y permítame nos vemos en otro video nomás les quería enseñar esta cosa tan más chula lo más chulo que hay en este mundo que es la naturaleza cuidemos la no ensuciemos no tiremos basura para que esto exista para nuestras generaciones nos vemos bye bye chau chau